Bueno, ahora que el tiempo nos permite retomar los trabajos de arreglos urgentes que necesitamos en las calzadas, lo estamos haciendo. Este fresquito ya preanuncia que está terminando esta temporada de Niño, que bueno, como ustedes saben, fueron varios meses y todavía vamos a tener algún chaparrón, alguna lluviecita, y a lo mejor alguna lluvia intensa, pero ya vamos saliendo de la temporada de lluvia, que bueno, ha dejado muchos problemas en la ciudad, en realidad tenemos todavía los dos ríos altos, las napas altas, y muchos, muchos días de lluvia. El agua es el principal enemigo de los pavimentos, además de, por supuesto, quienes tienen, como en muchos sectores de la ciudad todavía tenemos calles de tierra, hay muchos problemas de transitabilidad, y además los pavimentos de asfalto también han sufrido mucho, y los vecinos ven que aparece piedra, eso es porque se ha deteriorado justamente el asfalto que hace de aglutinante, y de un día para el otro aparecen realmente baches muy importantes que traen problemas además para la seguridad vial. Por eso, en este tiempo que nos permite el clima, estamos aprovechando este tipo de situaciones que son las más graves y donde hay más alto tránsito, por supuesto, siempre priorizando también el recorrido colectivo, y ya las áreas técnicas están trabajando en un relevamiento completo de la ciudad, porque vamos a tener que hacer y esperamos presentar un verdadero plan de reconstrucción, porque así como estamos planteando un plan de arbolado para reponer los árboles caídos durante la temporada, tenemos que también reconstruir los pavimentos de la ciudad, y además, ustedes saben, las viviendas para la reubicación de las familias que hoy tenemos evacuadas, que esperamos que la próxima temporada fuerte de lluvias como esta, nos encuentren con menos familias viviendo en las zonas vulnerables. Y tenemos que acostumbrarnos también que con este cambio climático, estos fenómenos como el Niño, requieren de una verdadera reconstrucción, no solo en las ciudades, sino también, ustedes saben, las rutas, los puentes, bueno, hay mucha tarea por hacer, y tenemos que plantearlo con la gravedad del caso, porque los vecinos nos lo dicen todo el tiempo, que nos hagan muchos reclamos puntuales que le decimos a los vecinos que también sirven porque nos permiten organizar los planes de trabajo de situaciones de baches que la semana pasada o la anterior no los teníamos, y ahora aparecen muchos de ellos con riesgo también para la seguridad vial. Por eso vamos a trabajar atendiendo esas emergencias, pero sobre todo pensando también en la reconstrucción de los pavimentos de la ciudad.